Ay, y vuelve la parranda, con los dinámicos, al freno Ayer que me pagaron, yo salí a parrandear Quede sin un centavo, ni guayabo me da Que se acabe la plata, pero que goce yo Que se acabe el dinero, pero mi vida no Yo soy un parrandero, que vivo organizado Porque guardo primero, la plata del mercado Que se acabe la plata, pero que goce yo Que se acabe el dinero, pero mi vida no Yo le digo a mis amigos, que no dejen de gozar Porque si usted se muere, otro es quien va a disfrutar Que se acabe la plata, pero que goce yo Que se acabe el dinero, pero mi vida no El día de la quincena, yo vuelvo a parrandear Invito a mi morena, quien me ayuda a trabajar Que se acabe la plata, pero que goce yo Que se acabe el dinero, pero mi vida no Para mi compadre, Edilson Y Chalino Zambrano, como le gusta The Brother Pink Play Cuando la calidad se impone, la clase se demuestra Y cuando llegue el lunes, mi guayabo me va Y la plata se acaba, ya vuelvo a trabajar Yo soy un parrandero, que me gusta mandar Y cuando limpio quedo, me voy a trabajar Que se acabe la plata, pero que goce yo Que se acabe el dinero, pero mi vida no Que se acabe la plata, pero mi vida no Que se acabe la plata, pero mi vida no